En el ámbito económico le he pedido aclaraciones a la toma de posición del accionariado en Telefónica. No me había dado ninguna información hasta ahora, que se le he pedido. Me ha dicho que esto no afecta al Gobierno de Telefónica y que no afecta al futuro de la independencia corporativa de Telefónica. Le he vuelto a plantear que antes de gastarnos 2.000 millones de euros en la toma de participación de esta compañía se puede mantener la españolidad de Telefónica tocando la regulación y poniendo a Telefónica en condiciones similares al resto de operadoras. La respuesta es que no, que prefiere tomar el 10% del capital de Telefónica y me ha dicho que está dispuesto a estudiar un cambio en la regulación, pero mantiene este desembolso.